¿Qué llevas ahí? ¿Qué llevas ahí? ¿Qué llevas ahí? Vigilantes golpearon en repetidas ocasiones a un sujeto que supuestamente cometió hurto cerca de un local comercial ubicado en el centro de Valledupar, luego de que le encontraran algunas pertenencias. El hecho se presentó a pocos metros de la empresa de publicidad donde además fue hurtada la tubería de gas de un aire acondicionado. El presunto asaltante fue visto por vigilantes que le propinaron golpes en diferentes oportunidades, el cual también llevaba en sus manos un contador. Fabio Torres, un empresario de la zona, aseguró que... La tubería, la tubería de los gases, del gas, de los aire acondicionado siete veces, el contador del gas lo han robado dos veces, y dos veces el contador del agua. Eso fue, bueno, el video fue antierro, y me lo mandó el senador, fue esta mañana. Son los recicladores que andan por ahí en la calle, como eso es el camino a la cuarta donde están todas las ollas de microtráfico, entonces ellos estuvieron ahí rondando afuera del negocio, se iban a robar otra vez el contador del gas. Como tenía candado, el ratero salió corriendo, y el senador lo capturó ahí en la vuelta de la novena, ahí en la diagonal alolímpica de la novena, ahí lo cogió, salió corriendo y se trató de esconder ahí. Y entonces, eso es lo que pasó, manito, yo lo he pasado varias veces, también se robaron los, la semana antes pasada un cliente estaba allá afuera, y a las, como a las cuatro de la tarde, le robaron los retrovisores del carro también, o sea, los espejos. Finalmente, el empresario agregó que falta un poco más de operatividad por parte de la Policía Nacional, para que eventualidades como estas no ocurran. Bueno, y el llamado que le hago a las autoridades es que presten más cuidado al sector, al centro, a nosotros los empresarios que somos víctimas del flagelo de la inseguridad.